Millonarios, ¿qué tal? Hoy les traigo una noticia que va a dejar a todos con la boca abierta. Se trata de un fichaje que podría cambiarlo todo en River Plate. ¿Están listos? Como ya saben, el equipo de Martín de Michelis tiene la mente puesta en el partido clave contra Rosario Central. Pero, en medio de todo esto, hay un rumor que está incendiando las redes sociales. Los hinchas de River piden a gritos la llegada de un crack de selección. Se trata de Jefferson Soteldo, el delantero venezolano que milita en el Santos de Brasil. ¿Por qué los hinchas lo quieren tanto? Porque es un jugador rápido, habilidoso y con un gran desequilibrio individual. Además, tiene gol. En la temporada 2022-2023, marcó 10 goles y brindó 7 asistencias en 36 partidos. Y, lo más importante, es hincha de River Plate. Hace unos meses, subió una foto de sus hijos con la camiseta del club. La imagen se viralizó rápidamente y generó mucha ilusión entre los hinchas. ¿Habrá chances de que Soteldo llegue a River? El jugador tiene contrato con el Santos hasta diciembre de 2024. Sin embargo, el club brasileño acaba de descender a la Serie B. Esto podría facilitar la negociación para River. ¿Qué les pareció la noticia? Yo creo que sería un fichaje espectacular para River. Soteldo es un jugador con mucho talento y con un gran potencial. Podría ser el jugador que le dé un salto de calidad al equipo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su opinión en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna novedad de River. Hasta la próxima.